El Comité Permanente de Contingencias COPECO ha determinado decretar alerta María para cuatro departamentos y verde para la zona oriental por 48 horas, debido a la influencia de un fenómeno tropical que está dejando fuertes y dispersas lluvias en otras zonas del país. El secretario de esta institución, Ramón Soto, detalló cuáles son estos lugares. Soto detalló que, a pesar de que se ha reportado varios daños, de momento no se solicitará una alerta roja para hacerle frente a una posible temporada ciclónica fuerte. Al final, dependiendo del nivel de caos que genere y que el país se declara que en estado prácticamente de indefensión, que no puede hacerle frente solo, entonces se declara la emergencia por parte del Congreso Nacional y es un SOS para la comunidad internacional, para los países amigos, para que nos manden equipos de respuesta y nos ayuden a manejar la emergencia. Por otra parte, Francisco Argenial, director de Senados, detalló cuánto fue la cantidad de agua que saturó varios de los suelos en el Distrito Central, que es donde más caos dejó la hora y media de lluvias de anoche. Después de las seis y media, llovieron cerca de 43 milímetros o más, hasta 47 milímetros y eso provocó esa crecida súbita de quebradas, como la quebrada de los hucos y también la inundación de varias calles. Juan José Reyes, jefe del sistema de alerta temprana de Copeco, asegura que lo de ayer es solo una muestra de lo que se puede venir y que el gobierno debe estar preparado para lo que pueda ocurrir en la temporada lluviosa. Nos debe de preocupar que entramos en una temporada de precipitaciones que se extiende hasta el mes de octubre. Por lo tanto, las medidas de prevención deben de ser perennes, deben de ser adoptadas por la población, especialmente en aquellas zonas más vulnerables. El Distrito Central es vulnerable totalmente. Reyes insiste que solo hay una solución, aunque para la población que vive en estas zonas vulnerables es compleja. De momento se mantienen los monitoreos en todo el país, porque de continuar las lluvias de la misma forma que se dieron ayer en el Distrito Central, no se descarta que se llegue a una alerta roja por la vulnerabilidad de la capital. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con cámara de Brian Casanova les informó Marco Calix.